Si te creas en el que veo y te creas en tu fin, yo sí, group online, de tu record, de esa música, ah, ah, ah. Enemigo puede confiarme en tu mismo friend, solo que te venden por mi y este está a cien. Y te frentean y te chontean, te puedes a tuquear, me dice la culea. Tú no puedes confiarme en tu mismo friend, solo que te venden por mi y este está a cien. Y te frentean y te chontean, te puedes a tuquear, me dice la culea. Hombrecito de Rodrigo, que la está metiendo, mientras fuera su amigo, su mujer, se la está comiendo. Y piensa que el amigo se la está cuidando, mientras en la cama se la están culeando. Dios mío, líbrame de queso, bebito, fijo, manes que por sufren ellos dicen que son tesos. Andan como el ratón buscando el queso, y cuando llegan adentro se vuelven boliquesos. Sufren, muchos han desaparecido, sufren, muchos ya se han morido. Sufren, y la están metiendo, sufren, y ahora la están viviendo. Ay, 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 Dios mío, líbrame de eso. Ay, 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 porque por otro no quiero caer preso. Pero soy de confiarme en tu mismo friend, solo que te venden por billetes de a cien. Y te frentean, y te chontean, te voy a tu guiarme y se la culean. Máquinas asesinan, se tiran por el patio de la vecina. Esos mismos manes que parqueaban en la esquina contigo. Decían ser tu amigo, que nunca imaginaste que se volverían tus enemigos. Mismo que en tu casa tú le abriste la puerta, tú imaginas que ahora te movieron como puertas. Tú la vives de terror, porque tú no compras fue el que te dio el gol. Confían en tu mismo friend, solo que te venden por billetes de a cien. Y te frentean, y te chontean, te voy a tu guiarme y se la culean. Tú no puedes confiarme en tu mismo friend, solo que te venden por billetes de a cien. Y te frentean, y te chontean, te voy a tu guiarme y se la culean. Sí, amigo, no es aquel que te da la mano. Amigo, no es aquel que te da un abrazo y te quiere ver bien mal. ¿Tú sabes cómo se le llama eso? Enemigosito. Recibo hoy, tú no puedes confiar, y nadie de la calle, ese es el detalle. ¡Ah! Ey, 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 ey. Red Record. Haciendo zapotaje. King Music Crew Corporation. J-Lock. Joe Shady. J-Joy. Usted sabe que lo cree. Una sola hermandad. Todo lo que es Music Crew del corazón. Todo lo que es Music puro. Dis, manes, que no se venden. Manes, que son una sola cara. Aunque la moneda tenga dos. Aquí nada más somos de una. Spider Unit. Ah, ey, ey.